Tanto tiempo Pasé detrás de tu mundo Y tanta vida Pasó un mal Y no te pude hallar Jamás y sin paz te busqué Sin respuesta Entiendo muy bien que no me amas Y esa es la verdad Pero trata de contenter El corazón de un hombre que sin paz te buscó Sin respuesta Y no te pudo hallar Bueno, me despido Discúlpame por tu tiempo Pero esa es la razón De un hombre que sin paz te buscó Sin respuesta Y no te pudo hallar Jamás que sin paz te buscó Sin respuesta Sin respuesta Y no te pudo hallar Sin respuesta Y no te pudo hallar No te pudo hallar Sin respuesta No te pudo hallar Solo te pudo hallar Sin respuesta ¡Gracias!